Startups Españolas en Base Digital en Iberoamérica 2014. Quiero darles la bienvenida especial a la mesa, a Pierre Brach y a Call Manager de URFANSA, a Enrique Danz, profesor de LIE Business School, a Rodolfo Carpintier, owner de Dat Digital Access Development, Jesús Ollero, editor web del grupo JOLI, periodista experto en tecnología, así como Arantxa y Ariadó, patrona de la Casa América de Telefónica. Hoy presentamos este informe que primero quiero agradecer al DIE Business School siempre la colaboración con esta institución, con la Casa América, porque primero nos pidieron que colaboráramos no solo en la presentación, sino que me pidieron un pequeño artículo en el que he tratado de dar algunas ideas que ahora he compartido muy brevemente. Y luego, porque además, en esta institución ya el año pasado hicimos, no, perdón, este año, al principio de este año, hicimos un seminario sobre el comercio electrónico en el que participó Enrique Danz. También el año pasado hicimos otro sobre cómo las empresas españolas se pueden posicionar en Latinoamérica a través del comercio digital. Lo que sí que es cierto es que América en su conjunto representa una gran oportunidad para las empresas españolas, porque si pensamos que el volumen del comercio electrónico en el mundo, según el informe en el que he tenido acceso, tiene un volumen total de 1,5 billones de dólares, América representa, supera el medio billón de dólares. Esto es en sí importante para nuestras empresas. Desde medio billón, más de medio billón, 50.000 millones de dólares supone la región de Latinoamérica y 450.000 Estados Unidos. Eso quiere decir que Latinoamérica tiene un gran potencial de crecimiento y que esa tendencia continuará. Ahí se pueden ver en las palabras que he puesto cuáles son los crecimientos que está teniendo de dos dígitos en los distintos países, como el mercado de Norteamérica está más consolidado, por tanto, sigue teniendo crecimientos de dos dígitos, pero más cerca del 10%. Y lo que sí que está claro es que esa tendencia, como digo, continuará porque hay una clase más educada, una clase joven, más educada en la tecnología, las infraestructuras, en gran parte gracias a las empresas españolas, han mejorado, las infraestructuras tecnológicas han mejorado sustancialmente y un continente donde las clases medias han incrementado en 50 millones en la última década y, como digo, donde los jóvenes están habituados a la tecnología, a los dispositivos inteligentes y el crecimiento en Latinoamérica es espectacular en este aspecto. Por tanto, esas son las fortalezas de la región, de Latinoamérica, y luego quedan algunos elementos por mejorar, que irán mejorando con el tiempo, por ejemplo, una mayor bancarización, donde también las empresas españolas han hecho un esfuerzo importante, el hecho de que las infraestructuras de transporte mejoren también ayudará a que el comercio tenga un mayor crecimiento, y no quise dejar de mencionar Estados Unidos, donde 53 millones de hispanos, que ya representan un trillón de dólares del PIB de ese país, es decir, poco por debajo del PIB del nuestro, pero el hecho es que a mediados de este siglo, en Estados Unidos habrá, se calcula, 130 millones de hispanos, es decir, el crecimiento va a ser espectacular y, por tanto, el comercio electrónico. Esto nos lleva a la conclusión que América representa una gran oportunidad en materia de comercio electrónico para las empresas españolas. Y tampoco hay que olvidar, y ahí lo comento en ese artículo, la región Asia-Pacífico, que ya en este año 2014 es la primera región por comercio digital, es importante ver el crecimiento de China con unos crecimientos del orden del 60-70% por año. Tenemos recientemente el fenómeno de la salida de la bolsa de Alibaba, y esto nos tiene que llevar a otra reflexión, y es que las relaciones que está desarrollando el continente americano con la cuenca Asia-Pacífico y con China también ofrecen una oportunidad para entrar, con más dificultades, lógicamente, porque las barreras culturales son mucho mayores, o las diferencias culturales, pero sí que, si pensamos a largo plazo, también el comercio electrónico en la cuenca Asia-Pacífico, y en China en particular, para las empresas españolas y para las empresas americanas de comercio electrónico, representa una oportunidad importante. Por ello, la conclusión a la que nos lleva es que tenemos una gran oportunidad como empresas españolas de estar presentes en ese continente, consolidarnos, abrir más mercados, más negocios, en una región, en un continente que va a crecer en comercio electrónico, que lo está haciendo, y luego, en una visión a más largo plazo, no hay que perder de vista Asia-Pacífico y las relaciones que el continente americano tiene con esa cuenca. Muchas gracias. Hola, buenos días. Me vais a disculpar el acento, yo soy francés, pero bueno, si vosotros estáis acostumbrados a hablar con chilenos, argentinos, a lo mejor algún acento en francés pues lo podéis entender. Gracias. Primero quería agradeceros a todos vuestra presencia a este evento, a pesar de la ébola, a pesar de muchos otros temas, y poder estar más calentitos. Y también quiero dar las gracias a Casa de América y al Instituto de Empresas para habernos permitido ser partícipes de este informe. No voy a sorprender, el año de Uftanza no es una startup. El año próximo cumplimos 60 años aquí, presentes en España, y somos 90.000, en 150 países. O sea que somos más bien representantes de la vieja economía, a priori. Tenemos aviones grandes que vuelan, etc. Pero bueno, aún así, más del 60% de los billetes que se venden aquí en España se venden a través de Internet, a través de un canal u otro. Por eso estamos también en el mundo digital, sin contar con los avances digitales que ponemos en marcha para que la experiencia del pasajero sea cada vez mejor. O sea, como la facturación online, la facturación por el smartphone, un montón de productos. Además, Latinoamérica, que es el tema que nos toca hoy, pues es uno de los continentes donde Uftanza está expandiendo su red. O sea, aquí os he puesto rápidamente todos los billetes que tenemos, son más de 82 semanales. Miami, vamos con el algodón más grande del mundo, en el año de los 80, usted sabe que es una experiencia en sí. Y también, con nuestros socios suris, pues cubrimos las principales capitales que son las que, bueno, me voy a denotar el informe, que son las que tienen más interés para los inversores en las tarjetas planeras. Según el libro. Otra cosa que nos caracteriza y que nos da y que nos centra un poquito en el mundo digital también es el internet a bordo. Fuimos precursores. En el 2003 es cuando empezamos con el internet a bordo, con el área de internet, el internet de banda ancha, el internet cómodo. Tuvimos que parar porque éramos el único cliente de nuestro proveedor que al final lo ganaba el resto de dinero y se decidió que lo seguían. Y hemos empezado otra vez, hace cinco años, si no recuerdo mal, a ofrecer el servicio en colaboración con Panasonic. Y es una diversión, o sea, es como una bala, o sea, antes de venir hay mucho en un distazo en Google para ver la velocidad, para ver qué decíamos con el callo de los usuarios y he visto que la versión de la descarga por lo menos era la misma que la que tenía en mi casa. Como proveedor que no es el que es patrocinio en la casa de América, lo voy a decir también. Bueno, eso permite trabajar, permite analizar sin ningún tipo de límite, o sea, están muy... los comentarios son muy positivos. Y están, al final de año, están en todas las aviones. En todas las aviones del árbol de la distanza está el Flynet. Una madera que tenemos que está quizás especialmente bien adaptado al mundo de las startups, de las entradas jóvenes, que no siempre tienen digamos el nivel de ingresos como para justificar, para multiplicar un billete, es una clase que es intermedia entre la clase de vidas y la clase económica, que es la prima economía. Que básicamente lo que era es más confort, más servicios, o sea, el asiento es bastante mejor que una clase económica, se requina más, tiene también, aquí no me he puesto, pero tiene una mesa que es sólida, porque no es de estas misas un poquito temblante de gustaciones, o sea, que es una mesa muy dura para poder poner un pedazo de portátil si es necesario. Toma de Conexco, Puerto BSD y dos pesas de equipaje si vais para rato. Esto está disponible en toda la flota, en verano del 2015 está en toda la flota, pero ya, a partir del 10 de diciembre, ya está disponible para ir a México, desde Frankfurt, San Pablo y Buenos Aires. Estos destinos son de los primeros que van a usar de este producto. Y por último, pues tenemos, bueno, después de haber trabajado en el avión, después de haber sido cómodo, además, vamos a, tenemos un programa de incentivo para que, para empresas, o sea, aparte del programa personal para cada pasajero, pues, para la empresa también acumula, cada vez que uno se lleva a la fleja, acumula puntos que luego puede venir por vuelos softgays y mucho más beneficios. Y también, por lo que se llama Benefit Fline, que es el pago del internet de balanza, o sea, que después se puede pagar con los puntos de este programa. Y a partir de eso, pues, cada pasajero, si tiene la luz o la red de mía, pues lo sigue, sigue acumulando sus mías. Y bueno, os animo a que intentéis, a que probéis un punto de constanza, porque este poder planta es totalmente virtual, es la economía virtual, pues, os animo a que lo intentéis en la economía real y espero que pronto nos veamos sentados en uno de los primeros de las naciones. Y muchas gracias. Yo sobre todo lo que quería comentaros es, ya sabéis que yo soy la mar de, los que me conocéis ya sabéis que soy la mar de informal y me ahorro toda esta parte de los agradecimientos, etcétera, pero daros por agradecidos los asistentes en primer lugar y, por supuesto, patrocinadores, Casa de América, etcétera, etcétera. ¿No? Si no te funciona. ¿No? No, no te funciona. ¿Estás bien? Ahí estamos. Entonces, sobre todo, ¿qué es lo que pretendía con la introducción, la pequeña introducción o el informe ejecutivo que hice para este informe? ¿Qué hice para este trabajo? Bueno, primero, asaltar el propio trabajo de investigación que hay detrás, ¿no? Yo creo que es un trabajo bastante serio que se han sondeado a bastantes empresas. ¿Cuál ha sido la experiencia de esas empresas y cómo les va, digamos, en la etapa actual de expansión hacia Latinoamérica? Latinoamérica a mí me sugiere muchísimas cosas. Yo soy un gallego y los gallegos tenemos lo que tenemos, ¿no? Y es que durante muchos años hemos vivido todo un fenómeno latinoamericano como algo, pues bueno, que estaba allí, lejos, pero que mucha gente se iba allí, que aquellos a los que le iban mal en Latinoamérica, pues, sencillamente no sabías mucho más de ellos y aquellos a los que le iba bien, pues, volvían y no solo se construían un caso pleno, sino que además se compraban el coche, se iban al profesor de coches y se compraban el más grande que Aiga, ¿no? Es decir, llegaban y querían un Aiga, literalmente. Entonces, la dinamérica evoca muchísimas cosas, ¿no? Pero a lo largo de los años, pues, también ha sido una percepción muy cambiante. Y esa percepción cambiante, creo que es muy importante ponerla en contexto, ¿no? Creo que mucho mito con el nos vamos a Latinoamérica, mucho mito con respecto a hacer las Américas y sobre todo a consideración que damos a ese mercado, ¿no? Creo que es importante poner en contexto la naturaleza de ese mercado. Primero, no hay una Latinoamérica, no existe Latinoamérica como tal, ¿no? y empecé mi introducción al informe ejecutivo precisamente con esa frase de Jorge Volpi, Latinoamérica no existe, Latinoamérica es una realidad enormemente diversa, como mínimo, podríamos hablar de dos Latinoaméricas que, pues, serían un poco las que han escogido el camino recto, el camino recto de las economías de mercado, ¿no? y la sociedad han escogido pues una ruta un poco más retorcida que llega pues a otros sitios, ¿no? Y que se supone que eventualmente acabará llegando pero ya veremos cuándo, ¿no? Entonces es evidente que como mínimo podríamos distribuir pues lo que es el eje México-Colombia-Perú-Chile y Brasil que es una realidad aparte en muchos sentidos en tamaño y en dimensión, etcétera, ¿no? Frente a otro eje pues distinto y esta apreciación puede verse como un poco más políticamente incorrecta pero que lo que es el eje digamos formado por Venezuela, Bolivia o Argentina que está a otra cosa, ¿no? Pues Venezuela se ha convertido en uno de los países más complicados, Argentina pues tiene los un uno y Bolivia pues aparece como mucho en el capítulo de otros cuando aparece, ¿no? Un poco con las dudas de qué genera la cierta arbitrariedad de sus políticas, ¿no? Entonces como mínimo podríamos hablar de esta dualidad pero si profundizamos un poco más nosotros encontraríamos con diferencias mucho más notables, ¿no? Y con diferencias que además pues se aluden a cuestiones que se mueven, que son blancos móviles, ¿no? Cualquiera que se plantee en Latinoamérica como un mercado pues interesante por su tamaño o por... tiene que tener en cuenta que el mercado no se está comportando como el español, que en muchos sentidos o como el español la perspectiva histórica que podríamos tener del mercado español, ¿no? En muchos sentidos el español se aproxima a Latinoamérica diciendo, bueno, pues el nivel de desarrollo, el nivel de penetración de internet es todavía más bajo que el que tenemos en España, el nivel de bancarización también, etcétera, por lo tanto pues puedo aproximarme la realidad latinoamericana como si fuese España hace algunos años y hoy la verdad es que esto no se está cumpliendo, esto no está funcionando así, lo que nos estamos encontrando en Latinoamérica en muchos sentidos es países con un nivel de desarrollo muy elevado, con un nivel de iniciativas bastante ambiciosas, con planteamientos competitivos que les dan en muchos sentidos para hacer el camino inverso y para entrar en el mercado español o en el mercado europeo con buenos pronunciamientos o con inversores en muchos casos y sobre todo con un planteamiento desde el punto de vista desde la óptica tecnológica prácticamente de leapfrogging, de salto de rana sobre todo en aquello en todo lo relacionado con la cuestión de la movilidad, es decir, que en cuanto al desarrollo del mercado en iniciativas móviles nos estamos encontrando que el móvil se ha convertido en las plataformas móviles del smartphone se ha convertido un poco en lo que ha rebajado de verdad las barreras de entrada para el uso, para el acceso y por lo tanto lo que nos estamos encontrando ahora es un nivel muy importante de usuarios cuya experiencia de manera nativa es el móvil, es el smartphone, por lo tanto no son usuarios que se han adaptado al móvil después de provenir de una pantalla más grande y que por lo tanto mostran pautas diferentes de uso y consumo sino que son nativos en esa plataforma, ¿no? Eso cuando hay unas pautas de consumo distintas que para muchas empresas españolas lo que se convierten es en prácticamente un territorio a descubrir, un territorio en el cual aprender, ¿no? Es muy paradójico pensar que una empresa española pueda tener en un momento dado la idea de hacer las Américas y que en realidad lo que se encuentra es que allí hay un territorio muy interesante en el que muchas tendencias avanzan prácticamente más rápido y además en muchos casos la disponibilidad de desarrolladores o de trabajadores especializados puede ser incluso mejor que la que tenemos en España porque curiosamente en cuanto a esquemas educativos la universidad española tiene un serio problema a la hora de formar técnicos o tecnólogos o ingenieros de sistemas o programadores o desarrolladores mientras que las universidades de teoría latinoamericana en muchos casos han sido bastante más pragmáticos y en lugar de hacer como la universidad española que parece que siempre forma CTOs Chief Technology Officers que en algún momento eventualmente llegarán a ese puesto pues sí forma esos desarrolladores o esos ingenieros de sistemas que la industria parece demandar en grandes cantidades entonces pues lo que pretendía con esta presentación del informe es un poco poner las piedras a las empresas que estén planteándose esta aventura que no es una aventura que sea en muchos casos lo que parece que no es una aventura que tenga que ver con la imagen de Latinoamérica que se tenía hace años de lo que como decía antes de hacer las Américas o de ir a un territorio fácil un mercado fácil no es así cualquiera que llegue a México se encontrará con que no es así cualquiera que llegue a Perú se encontrará con competidores muy fuertes en muchos ámbitos o a Chile o a Colombia entonces son mercados que los que el nivel de desarrollo no es lo que muchos piensan y sobre todo son mercados que hay que plantearse uno por uno que hay que plantearse con estrategias muy bien diseñadas con un nivel de conocimiento del mercado local fuerte y muchas veces con socios con un expertise local bien desarrollado si se quiere centrar el tiro correctamente y no ir con una estrategia que sea simplemente voy a Latinoamérica porque sí o porque me va mal aquí que no es una estrategia de salida y eso es un poquito mi intención con esta presentación del informe muchas gracias por vuestra atención pues 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 mandando a la audición que al principio agradecer enormemente el estar aquí este sitio es realmente precioso los periodistas no estamos acostumbrados a a presentar cosas en en palacios como este la verdad y para mí es un placer estar con vosotros bueno pues en realidad mi papel en este informe es un poco dar la visión de un mercado un poquito pues igual poco reconocido o poco conocido incluso dentro de lo que es el mercado tecnológico español Andalucía pues tiene unos condicionantes muy marcados y sobre todo tiene un par de problemas no solo a nivel tecnológico sino a todos los niveles empresariales que tiene que superar de la forma más rápida y más directa posible bueno desde gallego yo soy andaluz aquí no hay mucho centralismo que digamos pero es verdad que en ciertos aspectos económicos se nota pero bueno Andalucía lo que tiene que centrarse fundamentalmente sobre todo en sus empresas es en superar pues ese complejo de bueno de imagen sobre todo esa falta de buena imagen que puedan ver las empresas o de ser pues no sé como decirlo de confianza que pueda haber sobre ellas de que no sea capaz de hacer las cosas yo creo que hay empresas andaluzas que son capaces de hacer las cosas igual de bien que cualquier otra empresa y con un nivel de costes mucho más barato por el sencillo motivo de que el nivel de vida es más bajo con lo cual los costes fijos suelen ser más bajos y precisamente por esta falta de tejido empresarial potente que hay en Andalucía muchas veces se incentiva a la instalación de empresas pues con intentivos sobre suelo sobre ayudas etcétera hay veces que han salido bien porque Delfi es un tema que sobrevuela sobre cualquier tipo de inversión que haga un gobierno sobre tecnológica no sé si alguno lo recordará pero bueno la instalación de una empresa tecnológica estadounidense en Cádiz que acabó siendo pues un dispendio de dinero que jamás generó nada y lo único que hizo fue empobrecer la zona un poco más bueno pues como como decía Andalucía debe superar los clichés que sobrevuelan yo creo que tres, cuatro, cinco casos aislados aunque sean algunos sistemáticos no pueden ensombrecer la labor que se hace sobre todo desde la la sociedad extenda que es la que la que permite a las empresas superar el bache el eslabón del Cabo Enrique ¿no? el instalarte por las buenas en Latinoamérica no, no, no aquí también hay una gestión de la función pública ¿no? que a través del gobierno del país correspondiente pues ayuda a las empresas a instalarse incluso pues les ayuda también a hacer los estudios de mercado convenientes para satisfacer las demandas que allí pues se hayan detectado y donde una empresa pueda tener un mayor margen para su negocio ¿no? y os quería poner un ejemplo de una empresa que yo conozco bastante bien porque conozco al dueño desde hace muchísimos años una empresa que tiene más de 30 años que opera solo en España porque hace un software pues muy concreto basado en legislación y en estas historias y que bueno pues que sus clientes que son la mayoría del empresario español no daban crédito a que esa empresa estuviera en Sevilla entonces ese es el tipo de situaciones que Andalucía tiene que superar ¿vale? de hecho este hombre acaba abriendo una oficina en Madrid para poder reunirse con gente y para bueno para dar un poco impresión de tener un poco más de entidad ¿no? que esa es una palabra que queda un poco muy fea pero que en Andalucía da esa impresión las empresas igual no son lo bastante grandes como para competir fuera y la imagen que proyectan no suele corresponderse con la calidad del servicio que dan bueno pues dicho esto os puedo comentar que el sector TIC andaluz pues son unas 1.600 empresas que no está mal sobre todo en una zona tradicionalmente agraria y portuaria no tradicionalmente industrial aunque tenemos polos industriales bastante fuertes con unos 30.000 empleados básicamente y unos 4.500 millones de euros anuales de negocio bueno no sé si son unas cifras espectaculares porque en realidad comparar no es comparar con qué ¿no? bueno el caso es que es el tercer sector tecnológico español lo cual después de la obviedad de Madrid y Cataluña pues yo creo que es el lugar que le corresponde ahora mismo y bueno como reflejamos en el informe su proyección hacia afuera está siendo muy acentuada en Latinoamérica por esta labor de intermediación que están haciendo los gobiernos respectivos y también por una facilidad de idiomática de costumbres en fin una serie de situaciones que se están viviendo pero como les digo las empresas muchas veces no son lo bastante grandes para poder competir y tienen que aliarse y bueno y ahí estamos en un proceso pues todavía relativamente lento en el que hay aunque hay empresas que ya tienen una facturación que no sale la mitad en el exterior de fuera de España pues el camino es largo y bueno y veremos como acaba aunque es verdad que durante la crisis económica que todavía padecemos el sector de Icandaluza no ha hecho nada más que crecer en esos pocos sectores que a pesar de dificultades siguen creciendo fundamentalmente porque tiene una facilidad pues bastante notable de expandirse fuera sin elevar mucho los costes operativos y sin tener que depender tanto de la demanda interna bueno pues yo os puedo poner algunos ejemplos que he puesto en el informe de empresas pues que algunos sonarás sobre todo la gente que usa más redes sociales y ese tipo de cosas como Socialbro por ejemplo Socialbro es una de las empresas más potentes que hay a nivel de métricas a nivel de conseguir indicadores para engagement para campañas y tal y bueno pues es un software que desarrollaron unos cordobeses y siguen teniendo la base de operaciones en Córdoba todos los servidores siguen en Córdoba y es lo que han hecho pues para poder expandirse y para poder ser una empresa que compita en la línea global pues se han trasladado han trasladado su oficina digamos formal la han trasladado a Londres pero sus servidores y su sede social sigue estando en Córdoba Córdoba caray Córdoba es una mezquita pero una tecnología bueno pues eso es un poco el tipo de dejes que nos tenemos que que tenemos que ir apartando de la imagen de Andalucía Málaga es un polo muy fuerte ahora hablaremos de Málaga pero bueno hay otras aquí hay muchas empresas andaluzas por ejemplo hay una empresa que se llama Musio que es una empresa de un chico que trabajaba en el LBC se trabajaba dedicaba a la prensa era programador y diseñador y montó un portal destinado a la compra responsable en el sentido de que a través de la información que tú le dabas por la navegación pues tú eras capaz de decidir qué tipo de regalo era el más adecuado para según qué persona o sea era un proyecto que ya tenía una base tecnológica muy fuerte y una amplitud de mercado absoluta de hecho están montando una sede en Nueva York y es una sede una empresa que tiene sus sedes sociales en dos hermanas y para quien no conozca Sevilla pues es una ciudad dormitoria que está como a 10 kilómetros y que es la quinta ciudad de Andalucía ¿vale? bueno pues ese es el tipo de ejemplos donde yo creo que Andalucía tiene que apoyarse pero claro a veces son empresas pues muy salteadas no hay una avalancha digamos de empresas aunque aunque en ellos aunque en ellos están y poco a poco pues yo creo que lo acabarán consiguiendo ¿no? el último ejemplo que os pongo pues es una es una empresa con sedes Sevilla que que si os digo que hace las apps de Disney pues alguna me sorprenderá pero es que es así de Disney ¿eh? claro está en Sevilla bueno ¿qué esperaría? ¿qué esperaría? porque estuviera Miami en Londres si me apuras aquí pero no en Sevilla vamos a seguir avanzando en esa línea ¿no? que yo creo que es la que la que el empresariado andaluz pues está está puliendo y poco a poco pues conseguirá conseguirá hacerse un sitio en el mercado pues muy adecuado bueno yo quería hablar también de tres empresas que son las que hablo en el informe una es Ayesa que es una ingeniera en realidad una ingeniera muy potente con 240 millones de facturación anual 40 años de trayectoria muy centrada de ingeniería civil y que está desarrollando una línea tecnológica muy fuerte hasta el punto de haber comprado a Satiel que es la consultora tecnológica de la Junta Andalucía que está entre las 10 mayores de España y que era la joya de la corona de la facción económica destinada a la innovación del gobierno andaluz y que por la situación económica la tuvo que privatizar y ahí esa fue la que se le ha quedado para seguir desarrollando los proyectos de un tremendo calado principalmente en México donde tiene sede y en varios países más de América Latina por ejemplo Ayesa era responsable del sistema informático del registro civil de Panamá a partir de ahí decenas de proyectos anuales nuevos en países distintos Ingenia que surgió en Málaga de la revolución del PTA del Paquete Tecnológico de Andalucía que fue de los primeros en desarrollarse una empresa de software libre que tiene ya 200 empleados que ha tenido más como todas las empresas que podáis conocer y que bueno pues tiene multitud de proyectos entre los que a mí me gusta particularmente por el cariz que tiene pues él tiene el sistema de emergencias de San Salvador que lo tiene conectado a la Policía Nacional de allí para poder coordinar todas las emergencias de la ciudad de la capital La última de las tres empresas que la acabo de referencia más densa del informe es Emergia que también trabaja sobre software libre son 130 empleados y por ejemplo uno de los proyectos más bonitos que a mí de los que conozco de ellos es el incluir en un portal todo el material educativo de la enseñanza obligatoria de Chile bueno pues un tipo de proyecto como veis muy diverso y hablando un poco en el papel de Málaga como polo tecnológico fuerte yo que soy de Sevilla bueno pues hablar de Málaga que es lo que corresponde porque si hablar de Sevilla sería un poco un poco más aburrido bueno pues Málaga tiene una vertida tecnológica acusadísima FUISU lleva casi 40 años con una fábrica allí y los cajeros automáticos en los que vosotros muchas veces operáis pues se hacen en Málaga en Málaga hubo una crisis industrial muy fuerte en la transición cuando sus polígonos industriales industria y el puerto pues decaían notablemente y uno de los puntos fuertes que ellos pues desarrollaron pues fueron los factores tecnológicos hasta el punto de que ellos se han creado aparte del Paque Tecnológico de Andalucía que es una iniciativa autonómica bueno pues un grupo un foro en el que ellos van recogiendo ideas impulsando a Málaga como lo que quieren convertir en el gran foco tecnológico de Europa que se llama Málaga Valley se funda en el año 2006 con 40-45 socios van por 120 y bueno pues sus miembros son presidentes y altos directivos de las multinacionales más que más os puedan pasar por la cabeza algunas de aquí y otras de fuera Telefónica, Vodafone France Telecom IBM, Philips HP, Oracle y han creado ahora mismo un sistema de embajadores repartido por todo el mundo para poder desarrollar en sus países de influencia pues la marca y a Málaga como ese punto tecnológico donde concentrar toda la entrada de la línea tecnológica a Europa dejaros un detalle por ejemplo si ahora mismo creo que la línea de cable de fibra óptica de Latinoamérica va Miami Londres resto de Europa bueno pues la idea es que vaya Latinoamérica Málaga directamente y salte ese rodeo que da por Miami para hacer una entrada directa hacia Málaga que es uno de los puntos más a sur de Europa para poder luego expandir toda la fibra por el continente hacia Latinoamérica bueno pues lo único que voy a deciros pues eso para que daros una idea el presidente de esta red de embajadores que ha desarrollado Málaga Valley que de verdad no es una empresa es como una institución social digamos pues es Carlos Moreira que es el presidente de Weisky bueno pues creo que la perspectiva de las tecnológicas andaluzas va muy en la línea del resto del país muy por encima de otros sectores y sobre todo pues sí que considero que ha sido uno de los sectores andaluces que se ha despojado pues de esa carga semántica que pueda tener el sur y se ha puesto en un desarrollo que calculo que en un plazo razonable no tendrá nada que envidiar pues al resto del país incluso al resto del continente muchas gracias buenos días muchas gracias por haberme invitado desde que vine desde que el instituto de la empresa me invitó a tener un pequeño para la fund en este estudio estuve pensando un poco en mi experiencia yo llevo en el mundo de internet desde 1992 y tengo un conocimiento de lo que es el mercado mundial de internet que creo que es bastante interesante y mi experiencia en Latinoamérica Enrique lo hacía antes es que en efecto no son mercados sino que son muchos mercados nosotros desde hace 5 años estamos presentes en Chile y desde Chile hemos tenido actuaciones sobre todo en México y en Colombia y lo que nos damos cuenta también lo decía un gobierno es que no vamos a descubrir nada allí yo creo que hay una cosa que realmente es muy importante en este tipo de foros y es que nos demos cuenta de que tenemos una riqueza que es la riqueza de casi 500 millones de hispanohablantes pero que desgraciadamente no es es un poco como la Unión Europea es decir para competir con Estados Unidos no somos tan similares como es Estados Unidos es decir un Tejano es mucho más similar a alguien de San Francisco que a un Venezuela no es a uno de Madrid quiere decir que las características de lo que es el mundo de Internet dan por sentado que vamos por delante de esos mercados y en muchos casos no es así es decir una de las cosas que está pasando es que el mundo latinoamericano ha sido muy fluido por Estados Unidos sobre todo en el tema de Internet entonces encuentras gente que ha estudiado en universidades americanas que están muy preparados y que hay proyectos de Internet en Latinoamérica mucho más avanzados que proyectos similares en España quiere decir que hay que ir con mucho cuidado sin embargo hay otros aspectos de la vida diaria en la que realmente llevamos muchos años la ventaja por ejemplo en el tema de administraciones públicas etcétera o sea yo creo que hay un gran fujo de interés de los países latinoamericanos a la civil tecnología española pero eso no es obvio y desde luego hay que hacerlo con mucha humildad porque hay gente muy preparada nosotros hemos visto que los socios que tenemos en Chile al final te das cuenta de que no vas a descubrir nada nuevo o sea ellos comenzan el mercado es un mercado desde Chile un mercado pequeño es un mercado ideal para hacer pruebas como son 17 millones de habitantes y por lo tanto te da la oportunidad de un pequeño mercado hacer una prueba a un coste razonable y si funciona puedes expandirlo a mercados mucho más grandes como son México etcétera y luego otro de los aspectos que son muy interesantes es que los latinoamericanos si les gusta autorizar España como punto de partida para una globalización sobre todo hacia Europa es decir que una de las cosas que tiene que entender España es que puede convertirse en un hub de todo lo hispanohablante pero para eso tenemos que tener mucha humildad tenemos que aprender todos de todos y tenemos que ser capaces de entender que realmente en Latinoamérica hay cosas muy avanzadas en mi experiencia en el mundo de internet lo que hemos visto es que sobre todo países como Argentina por ejemplo empezaron mucho antes que España a lanzarse a lo que eran proyectos globales es decir España que tenía ya un mercado interno suficientemente interesante inicialmente pues se ha quedado más rezagado que países como Argentina que salieron a un exterior no más empezado entonces hay historias de proyectos argentinos mexicanos también y algunos colombianos que realmente están globalizados y que se han hecho al mismo tiempo en algunos casos antes que en España en fin para terminar a mí lo que me gustaría como reflexión es explicaros un poco mi experiencia nosotros la empresa que presido es una empresa que canaliza las inversiones de 95 inversores estos inversores invierten en D&D y D&D invierten en empresas de internet tenemos inversiones no solo en España sino también en Latinoamérica en Estados Unidos y en Asia ¿cuál es la experiencia? bueno la primera reflexión es que España es el 1,7% de internet mundial 1,7% quiere decir somos unos de menos por lo tanto hay que entender que cualquier empresa que seamos que queramos invertir o que creamos que realmente tiene potencial la tenemos que convertir en una empresa multinacional rápidamente porque si no no escala y Latinoamérica es uno de los mercados a los que nos dirigimos pero como dice antes Enrique hay que pensar sabiendo bien porque a veces es más sencilla entrar en Francia que en México a pesar de la diferencia lingüística es decir el mexicano y el español tienen unas diferencias que hay que tener en cuenta hay que tener gente mexicana que entiende y se inconece con su mentalidad y eso no es tan sencillo es decir yo creo que tenemos una oportunidad muy grande de que España se convierta en un hub de esos 500 millones de hispanohablantes pero tenemos mucho camino que recorrer todavía y este tipo de informes la verdad es que nos ayuda mucho a entender un poco qué es lo que está pasando fuera de nuestras fronteras y sobre todo en el mundo de la hispana muchas gracias aplausos